Con millonaria inversión se ejecuta en nuestra ciudad la renovación y mejoramiento de redes de agua y desagüe. Para el director de Excel, Jorge Pizarro Castañeda, culminada esta obra, la empresa del agua deberá proyectar la viabilidad de un segundo proyecto importante para la colectividad, la renovación de los tres emisores principales en Chiclayo. Su ejecución, aseguró, demandará una inversión superior a los 100 millones de soles, los mismos que provendrían del Ministerio de Vivienda. El segundo proyecto importantísimo para todo Chiclayo es el proyecto que contempla los tres emisores principales. Esos tres emisores tienen un presupuesto aproximado de 100 millones, pero es el cuello de botella que tenemos en el sector del alcantarillado. Al represarse en la salida de las aguas hacia la laguna de tratamiento, indudablemente que encadena, hace un colapso en todas las redes. Entonces, por más que se cambien las redes, siempre vamos a tener ese problema si no se hace el cambio. Tuvimos al principio del año la visita del Ministro de Vivienda y se comprometió a financiar esto, pero estamos levantando observaciones también para ver hasta dónde podemos lograr este financiamiento. Creo yo son las dos cosas más importantes que tenemos a nivel de proyectos en EPSEL, en lo cual no faltan proyectos, pero falta financiamiento. Asimismo, el director de EPSEL adelantó que se está a punto de concluir la evaluación del expediente técnico que permitirá a 12 pueblos jóvenes ubicados en las márgenes de la carretera que conduce de Chiclayo a Pomalca contar con ambos servicios. Voluntad política del gobierno central existe. Sin embargo, se requiere del otorgamiento de un presupuesto cercano a los 100 millones de soles. Uno es el proyecto de Samán, Las Vega y demás pueblos jóvenes de la carretera Pomalca, que está en la última etapa de la verificación del mismo. Debido a que el perfil fue hecho para ocho pueblos jóvenes y con financiamiento de la región se ha hecho el expediente técnico que ha sido observado en el MEF y se han levantado las observaciones. Ese es uno de los principales proyectos. ¿Digamos que aquí hay una luz al final del túnel pronto? Yo creo que sí. Parece ser que hay la voluntad política del gobierno central a través del programa Exagua para Todos para financiarlo. Esperemos no equivocarnos y poder tener luego esta obra. ¿Cuántos millones habrá? 48 millones de soles el presupuesto para esa obra. Por otro lado, Pizarro Castañeda evitó pronunciarse sobre la influencia que empezaría a tener la alcaldesa Elizabeth Montenegro en Excel, donde al parecer se vendrían varias rotaciones y cambios de funcionarios. A título personal, indudablemente que tenemos que evaluar primero. Realmente no tengo elementos de juicio para poder evaluar eso, entonces ¿cómo puedo pronunciarme? Por otro lado, yo creo que es necesario que todos aunemos esfuerzos y entendamos que todos podemos y debemos sumar para que nuestra localidad, Chiclayo y la región general siga avanzando. Es una buena política de trabajo que las autoridades se junten.